Así en tus tierras. Hace esto. Un poquito más fuerte ahora, ¿sí? Y yo sentía mucho dolor. Mucha, mucha, mucha dolor. Porque tenía mucha tensión, ¿sí? Tenía migrañas, tenía sensibilidad a la luz. Hoy no tengo más, gracias a Dios y los ejercicios. Entonces vamos a hacer esto. Y percibe si en ti sientes mucha dolor haciendo esto. Ahora no siento más. Pero antes sentía mucha, mucha dolor. Y si nos sientes muy bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, mira, a veces nunca has tenido este tipo de cuidado con tus ojos. Ya has masajeado tus pies, pero nunca tus ojos. Y ahora has aprendido que eso puede hacer.